¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión! Un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han caído a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viedo y Edmundo Ledesma, más que complacidos de compartir la actualidad. ¿Qué tal? Así es, muy buenas tardes, Edmundo. Hoy es jueves y sentimos como que estamos en medio de todo un proceso avispado de la armería política. Hoy es el día final para lo que consigue la campaña municipal. Hoy hay ruedas de prensa, de lo diferente partido político y ahí habrá, me imagino, que en horas de la noche programaciones especiales. Habrá de todo en el día de hoy como día de cierre de campaña. Tengo entendido que ya el PRM tiene una cadena que empezará de 6, 7, 8 de la noche hasta las 12 de la noche. Me imagino que ahí estarán todos sus candidatos y reportajes y declaraciones en torno a su propuesta municipal a nivel nacional. Y me imagino que en el transcurso del día, ya no con toda la relevancia y el esplendor con que lo pueda hacer el partido de gobierno, porque no cuentan con todos los recursos. Bueno, incluso tengo entendido que hoy es que se está liberando la parte restante que le corresponde a los partidos políticos, precisamente por el periodo electoral, que hay que destacar que en el año electoral la partida se duplica. Hay una partida ordinaria que se da cada año, pero en el año electoral se duplica. Entonces, el reclamo de los partidos políticos era que solamente se le había dado la cuota ordinaria. La cuota extraordinaria que implica el doble no se le había entregado y parece que la están entregando hoy. ¿Hoy? ¿Qué apretada? Pero bueno, por lo menos lo están dando y eso le dará algún nivel de solvencia económica para el día de hoy, para el domingo, para poder mover sus tropas, para que vayan a votar. Pero bueno, reitero, se está en cierre de campaña y a propósito de eso, en el día de ayer, el presidente Fernández estuvo en Santo Domingo Norte, en el cierre de campaña de Carlos Guzmán, quien es el candidato alcalde por la Fuerza del Pueblo y la Alianza Rescate RD. Y allá él dijo, en esa actividad él dijo que Carlos Guzmán está catalogado como el mejor alcalde del país y además destacó las obras que ejecutó para Santo Domingo Norte en su gestión, de manera particular el metro de Santo Domingo, y señaló críticas que se tuvieron que comer, que se tuvo que comer la oposición en aquella ocasión cuando él tuvo la iniciativa de la construcción del metro. Vamos a ver esas declaraciones. Tengo la información. Todavía, todavía no está. Que los jóvenes... Sí, ya vamos a ver, ya vamos a ver. Estamos impresionados por la gran multitud que se ha dado cita aquí en el día de hoy. Yo no puedo alcanzar con la vista a los últimos que se encuentran aquí. Es realmente una multitud impresionante, dramática e histórica que se ha concretado aquí en el día de hoy. Y le llaman el mejor alcalde de la República Dominicana. Pero como ha hecho una revolución en el ejercicio de la alcaldía, Carlos Guzmán merece ser triunfador el próximo 18 de febrero, pero de manera afroestante, de manera brujerera, de manera brujerera, que se coincide en el triunfo, de la realidad, el próximo 18 de febrero. Acá de mencionar el metro de Santo Domingo, y para mi sorpresa, ahí viene acercándose a nosotros. Parece que nos estábamos escuchando. El metro de Santo Domingo se esbruna ante esta multitud y contempla ese metro con agradecimiento en que efectivamente se hiciese el beneficio de los pobladores de Santo Domingo de Ombra. No se trata solo de un metro, no se trata solo de un medio de transporte, sino que ese metro se convirtió en un orgullo de la República Dominicana. Nadie creía que en la República Dominicana se podía construir un metro. Y no solamente fue el que se construyó, sino que se hizo con talento de jóvenes de la República Dominicana. Nuestros adversarios, nuestros adversarios políticos que hoy están en el gobierno les pedían la entrega de los planos del metro, que entregáramos los planos de la construcción del metro. Después sometieron un recurso de amparo pidiéndole al tribunal que suspendiera la construcción del metro cuando teníamos la construcción de un túnel a cielo abierto en la avenida Máximo Gómez. ¿Qué querían? Que fracasáramos. Y llegaron a vaticinarnos. Llegaron a decir que el metro de Santo Domingo se convertiría en el Waterloo de Leónel Fernández. Leónel Fernández había sepultado por el metro de Santo Domingo. Y esos que nos criticaban en el pasado y que hoy están en el poder nos imitan también ahora construyendo la expansión del metro de Santo Domingo que hicimos nosotros. nosotros no afectamos nosotros no pedimos planos de la extensión del metro que se está haciendo ni vamos a incoar ningún amparo ante un tribunal pidiendo que se suspendan. Al revés lamentamos que hayan sido tan lentos en la construcción de ese metro. Que al revés es un metro más fácil de construir porque ni siquiera es un subterráneo. Bueno señores estamos viendo la participación entusiasta del doctor Leónel Fernández y viendo una presencia mayoritaria de los y recuerda los discursos de él en los tiempos de ejercicio gubernamental y de campaña ahí estaba la representación tanto igual que la actividad de Dios Tassio se sabe que se movió un gran dinero para que eso estuviese así ahora ahí está fue se nota más espontánea entonces estuve viendo en el caso de Dios Tassio los autobuses o los minibuses ¿de todas partes? no pero del transporte escolar ¿de todas partes del país llegó gente? pero mira este detalle ¿hace cualquiera llena? hace un momentito yo estaba viendo aquí en la televisión internacional que sirve este canal uno de los metros modernos y me estaba yo preguntando ¿qué sería si en la República Dominicana no se hubiera puesto atención a la idea del metro que en el fondo el modelo organizado y el transporte y la lo que es la modernidad como que no se parece tanto a la República Dominicana y justamente entonces recuerdo yo aquellos tiempos que lo recordó el doctor Leonel Fernández cuando desafiaba que ahí iba a fracasar y evidentemente que una de las poblaciones fundamentales es Santo Domingo Norte entiende Sevilla Meya a partir de que pueden transportarse ahí los ciudadanos trabajadores de manera decente a su centro de trabajo conozco el caso de muchos de muchas personas que tienen su vehículo y tienen que hacer horarios especiales hasta en los supermercados para desplazarse en horas de la noche cuando ya ha disminuido el tránsito por las dificultades que se producen de manera que el metro es un gran aporte para todo el distrito nacional y la provincia de Santo Domingo y evidentemente que las inconsecuencias de parte del gobierno o de los gobiernos siguientes no han permitido que haya un desarrollo actual incluso el propio gobierno con prácticamente cuatro años y lo que se dijo que para los alcarrillos no se ha producido aún del 40% del 40% bueno otro importante dirigente candidato alcalde por el PLD en este caso y por la alianza rescate RD es Domingo Contreras quien dijo o reiteró que quiere ser alcalde para mejorar la calidad de vida de los moradores del distrito nacional vamos a ver esta historia las elecciones municipales en República Dominicana se realizarán este domingo donde más de 8 millones de habitantes ejercerán el derecho al voto Domingo Contreras candidato de la alianza rescate RD pide a los capitaleños que le den su voto para que haya una mejor capital yo quiero que el próximo noviembre encuentre a la capital lista para enfrentar cualquier circunstancia que venga y nosotros trabajar por una ciudad que realmente se haga amigable que podamos volver a hacer una oleada de desarrabalizar y mejorar el tránsito hacer esas dos nuevas líneas del metro que rescate RD puede ofrecerle esta capital una capital mejor movilizada una capital con mejor sistema de drenaje y una capital más segura Domingo Contreras dijo que cuatro bloques de candidatos a regidores lo acompañan uno de la fuerza del pueblo que va a tener un delegado en la mesa uno del PLD que va a tener su delegado uno del PRD que va a tener su delegado y uno de Junto Junto Podemos que Peñaguaba PQD BIS y PDI que también va a tener un delegado esto nos va a permitir tener una vigilancia estrecha del proceso en la mesa tener una presencia pero también haber creado unos equipos electorales que nos permitan de nuevo conectar con la gente y llevarlo a votar Domingo Contreras dijo que Carolina Mejía ya perdió las elecciones municipales en la capital Es evidente que el domingo habrá un gran reto y porque evidentemente la alcaldesa ha tenido un respaldo que por cierto la gente no sabe que las donaciones que aparentemente dan los bancos para los parques son descuentos que hacen en sus impuestos frente a la nación pero evidentemente el gobierno como tal de Carolina estaba sustentado en lo que es la dimensión que le da el gobierno que le da el poder y los proyectos pero transformaciones fundamentales no se han producido en Santo Domingo en el caso de Domingo Contreras que es una persona especializada técnico con formidables propuestas para el ejercicio del Distrito Nacional su consecución de que se materialice la alianza en el PLD y Fuerza del Pueblo ponen en reto los reportes que hasta ahora han impresionado las firmas encuestadoras conocidas ponen sobre el relieve a Carolina Mejía y habrá que ver cómo se produce la votación porque ha habido un trabajo intenso esmenso de parte de Domingo Contreras y de todo su equipo la fuerza del pueblo tanto del Partido de la Liberación Dominicana en la ejecución de su dirigencia media han asumido este proceso y él de verdad que con la limitación de los recursos que tiene a su disposición el gobierno y la actual alcaldesa ha hecho una campaña extraordinaria incluso ayer lo vimos finalmente intercambiando con la población hasta el día de los enamorados ha estado haciendo su propuesta y concreta y sobre todo su punto fundamental ha sido frente a la carencia del servicio al ciudadano incluso esa clase media y la clase alta que ha sido golpeada en tanto por ejemplo las torres y lo que tienen los parqueos subterráneos han podido comprobar que la falta de un ejercicio de los invernales la falta de limpieza la falta de atención a los procesos fundamentales del gobierno de la ciudad han fallado en la gestión de Carolina que ha estado en gran medida sustentada por influencers y por la publicidad incluso de hecho ya ni siquiera ha querido debatir ni ir a los programas fundamentales han sido los programas donde las preguntas son cómodas y hechas y sobre todo gente sustentada justamente por la misma promoción municipal la gestión de Carolina fue igual que la de David Collado a Yanti Movimiento David Collado no hizo nada tampoco bueno no lo de la duerte con París ya de permanecer arreglar parquesito arreglar montesinos a Yanti Movimiento pero nada de una obra de impacto social que usted diga le resolvió el problema a los moradores del Distrito Nacional nada de eso pero la de Carolina me ha sido mucho peor que la de David Collado no ha hecho absolutamente nada y bueno en que ha consistido su campaña lo primero es que precisamente por la división el enfrentamiento que tuvieron hasta hace poco ya se están reencontrando parece que se sanaron las heridas y bueno pues ella estuvo sola en el mercado electoral y por eso estaba altísima y a pesar de tener una gestión deficiente con el marketing político hay Yanti Movimiento estaba altísima pero luego de que se firmó la alianza rescate RD y que Domingo Contreras lamentablemente lo malo de esto es que esa alianza debió concretarse antes para que Domingo Contreras tuviese más tiempo para desarrollar su campaña pero aún así con el poco tiempo como ha sido tan efectiva eficiente y agresiva pues en poco tiempo las últimas encuestas que han salido hablan de que hay prácticamente un empate técnico ¿en qué ha consistido la campaña de Domingo Contreras? hacer denuncias de actos de corrupción que se descubrió a través de la empresa Talaqui que se le entregaron 150 millones de pesos para que enfrentara el principal problema del Distrito Nacional que es el drenaje pluvial que ha causado más de 20 muertos por las inundaciones básicamente de los dos noviembres negros del 2022 y del 2023 y miles de millones de pérdidas a las personas por las inundaciones ya nadie quiere vivir en un apartamento que tenga el 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 que en el sótamo no esté el 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 parqueo hizo una propuesta para el manejo del plástico una propuesta para bajar la temperatura en el Santo Domingo una propuesta para para el manejo de los desechos sólidos y para mejorar la seguridad ciudadana propuestas con un sustento técnico y financiero no invento y ha hecho críticas al manejo a lo que está mal hecho pero críticas con propuestas y además ha llamado el debate pues Carolina en su gestión no ha hecho nada no quiere ir a debate no tiene propuestas y lo que se la pasa es en las redes sociales montando una patineta jugando vaquebol bailando y cosas así de una twittera cualquiera o una tiktoker que no está mal porque esa es la comunicación eh de vanguardia especialmente para conectarse con los muchachos lo único es que aunque uno no desteña ese tipo de comunicación uno pretende que los candidatos tengan propuestas y ahí es que ella está ausente y yo finalizo este comentario diciendo si yo fuera de la capital votara por la persona que quizá no es tan diestro en el manejo de las redes sociales si definitivamente se ha preparado para enfrentar los grandes problemas que tiene el distrito nacional para que no vuelva a llover ahora cada vez que llueve la gente está nerviosa cada vez que hay un atisbo de lluvia que aquí hay una jarinita tuve la gente nerviosa sobre lo que podría pasarle a su casa hasta tener el temor de que la vida de él o de su familia estará en peligro bien entonces yo necesito alguien o necesitan los comunitarios del distrito nacional alguien un gerente un alcalde que le tenga respuesta a esos problemas la gente es alitranía y a veces lamentablemente el marketing político la estrategia de comunicación política nubla la razón y tocan el corazón y la gente vota por pasión no por razón yo espero que en esta ocasión los capitaleños voten por la razón porque yo de manera particular tengo que exigirles a los capitaleños que voten con la razón porque yo no vivo en el distrito yo vivo en Santo Domingo Oeste que también es otro desastre pero ya yo sé por quién voy a votar por lo menos pero yo hago más vida de este lado en el distrito nacional que de aquel lado porque yo trabajo aquí yo duro más tiempo de este lado entonces yo soy víctima aunque no resida en Santo Domingo Oeste de las inconsecuencias de esta gerencia municipal así que yo le exijo a los capitaleños que voten con conciencia y voten por Domingo Contreras vamos a la pausa gracias 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 por ver el video.